El baloncesto es un deporte dinámico, un deporte científico, y en mis palabras yo quiero hacer un cambio. Un acto inédito en el baloncesto dominicano. Una persona que durante 10 años, más de 10 años, pudo representar a la República Dominicana con mucho orgullo. Por disposición del Comité Ejecutivo de la Federación Dominicana de Baloncesto, estamos retirando el número 13 de nuestro inmortal de deporte, Francisco Pras Seara.